Hola, hola, vamos aquí a revisar esta máquina a ver cómo está internamente, es una MacBook Pro 2010 Vamos a revisarle, a ver qué es lo que tiene, al parecer no jala, entonces, que dicen que está bien lenta Vamos a sacar el disco, nada más se extraen estos dos tornillos de aquí, sacamos la piecita que trae Y este es el disco duro que vamos a examinar Vamos a apoyar para poder levantarlo Y es este, el disco que traía Solamente que este disco nos lo pusimos aquí, nosotros le habíamos puesto un disco de estado sólido como estos Este es uno de los que habíamos puesto Ya está el cambio de disco, ya el otro disco estaba dañado, este es un nuevo disco de 500 GB Y también ya se le hizo mantenimiento, ya se le hizo limpieza y hizo plateada Ya se instaló el nuevo sistema Aquí les vamos a mostrar las características que tiene Ya se le instalaron los programas de Adobe Illustrator y Photoshop La versión 2020 Se necesitará la versión de High Sierra La MacBook 2011 con 8 GB de RAM Y un procesador Core i7 Con un disco de 500 GB Y la MacBook cuenta con una memoria RAM de 8 GB Y la aplicación de la aplicación